Ahora sabemos esto, esto es una vaquita de San Antonio, pero acá, al revés, tenemos esta irosolantita, este perfil. El perfil, ahí, el perfil, el perfil, el perfil, el perfil, el perfil. Y aquí está, el perfil. El perfil, el ariz, el áureo. Es un perfil. Y lo vamos a dejar ahí, será hasta otro vídeo, si as30. Bueno, hay un poquito de arrujito. 4 5 6 9 10 11 de abajo bueno, ahí está hasta otro video de la cara de la cara